Al fondo del barril desencifado que alumbra un rayo de sol la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menera con sentimiento llevando el rito del barril y aquel Che, araña, baila con maña hay que contar tres pasitos arrastraditos pa' delante y pa' atrás Entre las astillas cartomidas que quedan del viejo con él se asoma petulante la clientela y de pulmillas penetra en él brillantes cucarachas aburridas pulgones fatigados de picar más otras abandijas redamidas que se reúnen a traslochar Che, araña, baila con maña hay que contar tres pasitos arrastraditos pa' delante y pa' atrás Che, araña, baila con maña hay que contar tres pasitos arrastraditos pa' delante y pa' atrás que, araña, baila con maña cambiando lasns se ve dessert que, araña, baila con maña que, araña, baila con maña COSpT ¿ASE